Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Norma Sandoval. Hermana Norma, ¿dónde los encontramos en este momento? La oficina del hermano Guillermo Leyes, FTC Solutions. Hermano, usted tiene un caso de crédito aquí con nosotros, ¿correcto? Sí. Usted el día de hoy vino a otra cita a mirar sus resultados. Sí, ya llevo seis meses con ustedes y tenía 14 cuentas malas y ahorita ya solo tengo, todas se me han borrado, solo tengo cuatro. Se eliminaron diez y le quedan cuatro cuentas. Correcto. ¿Usted ha mirado resultados, hermana? Sí, muy buenas. En mi crédito ahorita voy a cualquier tienda y me dan crédito con los ojos cerrados. Antes no me fiaban ni un dólar. Wow, solo seis meses ya puede usted aplicar para crédito y ya será aprobada garantizado. Sí. Voy a nombrar una de las cuentas que han sido eliminadas. Tienes colecciones de 100, colección de 1,200, colección de 1,300, colección de 1,500, 120, 800, 900. ¿Usted está contenta? Sí, muy contenta. La verdad es que recomiendo este lugar. Hace un buen trabajo, la verdad. Ok. ¿Un mensaje que le quiera dar a los hermanos, por favor? Pues que no duden, todo lo que dicen es cierto y si trabajan en su crédito, yo no tenía mis dudas al principio y ahorita puedo recomendar a quien sea, que no tengan sus dudas, que si funciona, si le arreglan su crédito a uno bastante. Y el crédito, pues aquí, el crédito en este país es lo más importante. Más importante. Sí. Hermana Nora, muchas gracias por su tiempo y que tenga un buen día. Gracias. Bendiciones. Gracias.